esta vez voy a hablar en español porque esto es lo que para los mexicanos sería taquero que vende tacos al pastor en lo que están preparando aquí es básicamente pollo muy parecido a la forma mexicana de vender y preparar tacos al pastor lo sirven con pan como pueden ver es muy similar a nuestras tortas de pastor pero con la diferencia de que ellos venden aquí te dan con este yogurt para que le pongas a esta torta esa es la diferencia y como ven es básicamente parecido que ponen lechuga col y bueno esa es la forma de comer en la calle como pueden ver la gente come aquí como los mexicanos comen sus tacos al pastor pues aquí los turcos comen sus puede decir kebab o tortas de pollo con este yogurt que les mencioné que reparten aquí para que lo pongas gracias no hay nada por supuesto como los tacos de pastor no hay nada que los iguale o los supere pero bueno hacen el intento aquí los turcos gracias adiós